Y 10-4, ah, no, son 10-3 todavía. Ah, pues nomás aquí para decirles que cuando anden en la vía pública, pues sí, oríllense a la orilla, pero para comprar el Excelsior con su goceador, ¿no? Y es que a mí mi mejor arma es estar bien informado. Yo se los recomiendo para que no se queden sin novedad en el frente, ¿no? Como quien dice. Uy, y ahora los voy a tener que pasar a remitir con el guardián de la noticia, el subcomandante Villanueva, que siempre mantiene el orden informativo. Adelante, pareja Villanueva, pfff, 10-4. No, 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 no. ¿Cómo estás? Pero qué gusto verte. Que Dios te gustó. Qué gusto. Oye, el señor policía más bien parecía este repartidor de panquecitos, ¿no? Un poco equivocado señor policía. Sí, 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 qué barbaridad. Con su clásico orígese a la orilla. Orígese a la orilla, echado rojo, echado rojo. Ya quedó en el pasado. Te lo han echado, lo digo porque ya no. Qué gusto verte. Un placer estar con ustedes. ¿Qué nos traes de noticias? Estamos aquí para actualizar la información. Tenemos una entrevista que nos dio en exclusiva Omar García. Harfus. Ahí nada más. Ahí nada más. Ahí nada más. Hace dos años llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este trabajo que está realizando Omar García Harfus no es nada fácil. Estar al frente de la policía en la Ciudad de México realmente representa un gran compromiso al grado de poner en riesgo su vida. Hubo un atentado. ¿Recuerdan el tema del atentado sobre la avenida Paseo de la Reforma? Sí, claro. Cuando viene de las lomas de Chapultepec hacia el centro histórico. ¿Qué tiene? ¿Como dos años? Yo creo que menos. ¿El atentado tiene menos? Tiene menos de este... Fue exactamente, si no me equivoco, en junio, julio este atentado. Hace ya un poquito más de un año. No les platico más. Vamos a leer esta entrevista que nos dio Omar García Harfus y lo comentamos. Vamos a ver. Seguro de la fortaleza de una institución consolidada y depurada, Omar García Harfus, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, asegura que no existe ninguna célula delictiva que pueda enfrentar la fuerza del Estado. Para este hombre que inició su carrera en la extinta Policía Federal Preventiva, el compromiso con los elementos que integran la institución que encabeza es indeclinable, pero también advierte que en caso de que cometan algún ilícito, serán sancionados. Aquí hacemos una depuración real, ¿cómo? De la mano y en absoluta coordinación con la Fiscalía General de Justicia. Si un compañero o compañera comete un delito, no queda en asuntos internos, solo en una sanción interna, donde se ha suspendido y la persona que cometió un delito tiene una impunidad absoluta. Aquí integramos las carpetas de investigación en coordinación, obviamente, con la Fiscalía General de Justicia hasta lograr la orden de aprehensión. García Harfus señala que desde hace dos años que fue invitado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a integrarse a su gabinete, el trabajo ha sido arduo, pero la satisfacción es haber logrado la disminución de varios delitos de alto impacto, hasta en un 45%, sin embargo, se dice no estar satisfecho. Es un trabajo que necesitamos continuar de manera muy, muy constante para que esta percepción pueda verse, esta percepción de seguridad pueda verse reflejada en la ciudadanía. De nada sirve que tenga un policía que vaya a tocarle a su cuadrante, a su casa, a su negocio, para decirle, oiga, aquí estoy, pero que cuando el ciudadano necesita algo, pues no le resuelva. Nosotros, el primer objetivo de esta policía, de este equipo, ha sido que esta policía sea una policía de resultados. Para el responsable de la seguridad en la capital del país, una de las claves para lograr la reducción de los delitos han sido las facultades de investigación que fueron concedidas a la secretaría en marzo del 2020. Antes, si había un robo a casa habitación o un homicidio doloso en la calle y el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no detenía al delincuente en flagrancia o en las próximas horas, digamos, pues ya no era trabajo de la secretaría y el ciudadano se encontraba una frustración brutal. Hoy no es así. Nosotros damos seguimiento desde el inicio, desde que ocurre un delito, hasta la detención de estos sujetos. Entrevistado por Grupo Imagen, García Harpuch se dice convencido de que la inseguridad se tiene que enfrentar desde varios frentes, incluido el ámbito social. Hay veces que la policía es insuficiente para combatir la incidencia criminal en ciertas zonas. Hay que mejorar el entorno, hay que tener programas. Por ejemplo, los pilares que pusieron, donde tenemos jóvenes que antes, donde no tenían nada que hacer, hoy están en los pilares o en actividades deportivas y eso, de manera indirecta ha sido de gran ayuda para la policía. Omar García explica que esta estrategia, coordinada con varias dependencias del gobierno de la capital, se redobló en los 126 cuadrantes de la capital identificados como de alta incidencia delictiva y continuará el trabajo con todos los alcaldes. La jefa de gobierno, ahora que instruyó el reforzamiento de 126 cuadrantes, no estamos viendo en qué alcaldía gobierna qué partido. Eso, nosotros nos miden la incidencia delictiva de toda la ciudad. Eso también queremos que tenga mucha seguridad la ciudadanía. Nosotros no importa el territorio, la secretaría está para cuidar al parejo todas las alcaldías. Sabedor del riesgo que implica estar al mando de la policía capitalina, recuerda conmovido el atentado que sufrió en junio del 2020. La pérdida de mis compañeros es lo más difícil. Los dos les tenía un aprecio muy grande. Entonces, son cosas muy duras, pero también hay que ver la realidad de en dónde estábamos trabajando, en dónde continuamos trabajando y los riesgos que pueden pasar. Finalmente, Omar García Harfuch se deslindó de las versiones que lo han querido involucrar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aseguró que en el momento de los hechos, él se encontraba con todo un equipo de trabajo de más de 300 personas en el estado de Michoacán. Es parte de la vida, trayectoria y proyectos de Omar García Harfuch. Algo importante de resaltar es que cuando llega Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que eso ya tiene dos años, en todo este tiempo ha disminuido en 45% de los delitos de alto impacto. 45% de los delitos de alto impacto. Y esto se logra percibir porque platicamos con algunas personas en las calles y nos dicen que ahora se sienten mucho más seguros. ¿Tú cómo ves, Pepe? Yo me gusta escuchar esto porque sí te siento, y yo la verdad me siento inseguro en la ciudad, lo tengo que decir, y muchísima gente, pero da gusto oír reportajes como estos. Y yo he oído de operativos en algunas alcaldías, 7, 8 alcaldías que están con operativos especiales. ¿De qué se trata eso? Es el reforzamiento de 126 cuadrantes en las 7 alcaldías consideradas con mayor incidencia delictiva aquí en la Ciudad de México. Y lo dice Omar García Harfuch, estoy contento, pero no satisfecho. Aún hay mucho por hacer en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El objetivo es cambiarle el rostro a la ciudad, ir de la mano con los nuevos alcaldes, los 16 alcaldes de la Ciudad de México, algunos de un partido, otros de otro color. Para la Secretaría de Seguridad Ciudadana no hay distinción de colores y él está dispuesto a trabajar de la mano con el único objetivo de regresarle la seguridad a los capitalinos. Que la merecemos, o sea, es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Es nuestro derecho. Tiene que ser, no es que nos estén ayudando con eso, tenemos que estar seguros. Ahora, ¿cuáles son los delitos de alto impacto que te refieres? Homicidio, culposo, homicidio, este, robo de vehículo, es otro que ha disminuido. Ok. Y, este, asalto con violencia. Y no tendría que ver, no estoy desacreditando para nada, pero no tendría que ver, te pregunto nada más, con el hecho de la pandemia, de que nos guardamos mucho en casa. No. Ok. Hay algo bien importante. Con el hecho de la pandemia también se registraron la pérdida de empleos, las necesidades continúan en las familias y esto generó muchas veces los asaltos en las calles por la necesidad de las personas que no se justifican. Ok. Entonces, no podríamos decir que con la pandemia nos guardamos, bajaron los delitos. No, también se incrementaron. Sabes que creo que hay algo bien importante que decir, es que felicitemos a la policía porque hay muchísimos elementos muy buenos de la policía y tristemente hay una mala imagen, pero que la causan solo unos de ellos, pero felicidades a la gran mayoría del cuerpo policial que se la juegan por todos nosotros, hay que decir la neta también. Muy bien, muy bien. Felicidades a los policías. Tenemos algo más, ¿verdad? Gracias, Omar García Járfus, por darnos esta entrevista. Tenemos algo más. Te vamos a dar un giro a la información. A ver, venga, venga. Te vamos a presentar parte de la historia de nuestros atletas mexicanos. Todo esto con el objetivo de reconocer su labor. Vamos a ver. Soy Joel Sánchez Guerrero, medallista olímpico en Seed Day 2000. Cuando mi hermano inició esta aventura, nosotros no éramos parte, pero él abrió el camino para esto. Y entonces, pues sí, es un recuerdo muy grato en esa parte. Yo se lo pregunté a mi padre, se lo pregunté a mi madre, ¿cómo le hacían? ¿Cómo le hacían para que nosotros pudiéramos tener para el pasaje? Y la que respondió fue mi madre. Me dice, pues tengo que ir a hacer trabajos también. Dices tú, pues el esfuerzo que yo no me daba cuenta de lo que ella hacía. No importaba si comíamos o teníamos para comer. Nunca lo vimos así. Tuve una larga experiencia por Juegos Olímpicos de 1988, por ejemplo, en 1992. El problema fue que el entrenamiento no fue el idóneo. Ese fue el que descalabro, y más el descalabro cuando la gente dejó de creer en ti. Fueron ocho años, y ocho años que quiero comentarte, este... Fueron difíciles. Difíciles porque había que nuevamente recomenzar. Tengo de siete de la mañana a ocho de la noche. De lunes a domingo, 365 días del año. Hasta llegar a Juegos Olímpicos en Sidney. Nada. No hubo nada. No hubo nada. No hubo ni festejar el cumpleaños de mi madre, no hubo... No hubo nada. No sabes, en realidad es nada. Era concentrarse, ¿no? Concentrarse totalmente, ¿no? En realidad, finalmente, seis kilómetros, que fueron las últimas dos o tres vueltas que me faltaban para entrar al estadio, y fueron las que más disfruté. Sí, fue el momento. Fue de... Lo he logrado. Lo he conquistado. Lo he hecho. Felicidades para nosotros. Los respetos. ¿Sabes qué? De repente, en México, sobre todo en este tipo de deportes, quitando el fútbol o el box, somos mucho de reconocerlos y de hacerles caso a los atletas en el momento. Y luego... O sea, los Olímpicos, luego, poquito después de terminar, y luego los olvidamos. Entonces, qué maravilla que te paras esta memoria. Olvidados, abandonados. Sí. Ese es el objetivo, precisamente, de esta nota. Qué bueno, ¿eh? La verdad. De conocer su labor, de conocer todo lo que han hecho. Oye, pues nosotros seguimos. Mil gracias. Mil gracias, Efe. Un favor. Ya es viernes. No se olviden de vivir. No se olviden de vivir. ¿De vivir todos los días? Ya es viernes. No se olviden de vivir. Yo pensé que de beber. Ah, también. Esto sí es importante. Espérenme, pero lo importante es que traigo la alerta a México. Y solicitamos su apoyo, por favor, para localizar a Aurora Barrios Alcove, de 63 años de edad, quien fue vista por última vez el 29 de septiembre de este año en Jalapa, Veracruz. Si ya la viste, la has visto, tienes información que nos puede ayudar, por favor, comunícate al 2283-19-3187. Manos a la obra, ayudemos a encontrar a la gente desaparecida y seguimos con los pajaritos en el alambre. Vámonos. Muchas gracias, ¿eh? Un placer. Pajarraco.